que tal amigos de youtube esta es la parte numero 3 en mi video tutorial de como armar el cubo de rubik en el primer video vimos como hacer la cruz espero que me haya entendido, si no comenten y yo les explico en el segundo video como hacer las esquinas y culminar el primer nivel y este segundo video el tercer video va a tratar de como hacer el segundo piso que viene a ser esa parte que estamos viendo ok en el primer y segundo video les dije que como estamos empezando primero con la cruz blanca, el punto blanco siempre arriba y como estamos haciendo esquinas blancas la cruz blanca con el punto blanco siempre arriba ok, eso fue para el primer nivel como el primer nivel ya esta hecho ahora vamos a ponerlo hacia abajo porque, porque esto es el primer piso el primer piso siempre esta abajo ok la ponemos ahora hacia abajo ahora la parte blanca siempre abajo siempre abajo bueno bueno en el caso si empieza con verde y acaba en la parte el primer piso verde abajo si empieza con amarillo abajo si empieza con azul abajo si empieza con rojo abajo si empieza con naranja abajo como hemos empezado con blanco parte blanca ahora abajo para hacer el segundo piso la parte blanca ahora abajo para hacer cruz y para hacer esquinas blancas para nuestro caso claro siempre era el punto blanco arriba pero como ya acabamos abajo disculpen tanto rodeo pero es necesario explicar esta parte a veces algunos los confundimos en fin empecemos ok si se dan cuenta hemos hecho el piso el primer nivel con blanco si ven el color opuesto el color opuesto el blanco es el amarillo ok entonces si acá van a ir puros amarillos aquí alrededor no debe haber ningún amarillo acá en el segundo piso que quiero que quiero hacerles saber con esto para encontrar las fichas que van a ir acá abajo debemos buscar las fichas que no tengan amarillo por defecto las esquinas están descartadas o sea está de más que vienen esquinas porque todas las esquinas ahorita van a tener amarillos todas y además esquinas no entran acá acá solamente van a entrar aristas de dos colores entonces acá hay una arista de dos colores pero tiene amarillo entonces no me sirve acá hay una arista de dos colores naranja con amarillo no me sirve ni acá ni acá debe haber amarillo acá hay una arista de dos colores es color rojo con verde si me sirve porque no tiene amarillo entonces que vamos a hacer lo primero que es que hacemos y que debemos hacer y que habíamos hecho antes es alinear después de la búsqueda y encontrar alinear ok una vez que encontramos la ficha en este caso de color la arista blanco verde con color rojo la vamos a mantener como anteriormente siempre a la vista no vamos a moverla para mi lado porque no vamos a perder entonces la ficha que es blanco verde con rojo siempre acá entonces vamos a sujetarla y vamos a mover ahora así está alineada no está alineada no está alineada sí porque ahora está el color verde con su centro verde entonces ahora vemos acá arriba que hay color rojo entonces esta ficha donde va a ir a nuestra derecha o a nuestra izquierda a nuestra izquierda verdad porque porque si se dan cuenta acá está el verde con color rojo porque viene a ser los colorados de nuestra arista encontrada verde rojo entonces esta ficha si se dan cuenta miren va a ser aquí acá ok no hagan eso lo moví solamente para demostrarle que va a ir ahí entonces los pasos para colocar esta ficha aquí sin destruir todo esto son los siguientes primero lo que hicimos fue buscar una ficha que no tenga amarillo está segundo paso es alinear tercer paso es ver si va a ir a su izquierda a su derecha o a su izquierda en este caso va a ir hacia nuestra izquierda entonces techo si la ficha va a la izquierda el techo va a ir al lado opuesto en este caso vamos a girarlo hacia la derecha la ficha va a ir al lado izquierdo entonces la parte donde va a ir que venía esta subimos o sea subimos izquierda ya de nuevo está alineada la ficha va a ir acá entonces la ficha al lado opuesto donde va a ir sube dos movimientos dos movimientos ahora volvemos y volvemos ok y ahora hacemos eso fue todo nos damos cuenta que hemos sacado una esquina blanca entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a la colocación de esquinas entonces colocación de esquinas ok la parte blanca siempre arriba perfecto buscamos color blanco la esquina blanca que falta en este caso que viene a ser está acá ya está alineada entonces que hacemos subimos subimos guardamos volvemos y volvemos que paso si se dan cuenta la ficha que antes estaba acá verde con verde con color rojo ahora ya está ubicada en su lugar correcto pueden ver si perfecto vamos a pasar a otro ejemplo para que se den cuenta seguimos buscando fichas que no tengan amarillo primero arriba acá hay ficha con amarillo si acá no nos sirve tiene amarillo esta ficha si no nos sirve esta ficha tiene amarillo no tiene naranja con verde entonces si nos sirve entonces que hacemos primero alinear ya está alineada entonces acá hay verde el verde donde va a ir a nuestra derecha o a nuestra izquierda en este caso igual que el interior va a ir a nuestra izquierda entonces si va a ir a la izquierda el techo al lado opuesto donde va a ir sube ahora volvemos y volvemos ok eso fue todo pero sacamos una esquina que hacemos volvemos a colocación esquinas con la cruz blanca arriba entonces buscamos una esquina blanca hasta acá siempre para el segundo paso de hacer el segundo piso siempre va a quedar alineada así que no se falta mucha observación ya está alineada entonces que hacemos subimos la parte blanca guardamos volvemos y volvemos y así hemos colocado la segunda parte del segundo piso ahora buscamos nuevamente una ficha que no tenga amarillo tiene amarillo si no nos sirve tiene amarillo si no nos sirve tiene amarillo si no nos sirve tiene amarillo no si no sirve es blanco con color rojo entonces alineamos ya está alineada azul no va a ir a la izquierda a la derecha o izquierda va a ir a la izquierda casualmente es casualidad no siempre va a ir a la izquierda a veces puede ir a la derecha en este caso va a ir también a la derecha a la izquierda perdón entonces el techo al lado opuesto derecha donde va a ir sube volvemos y volvemos sacamos una esquina entonces volvemos esquinas o sea ponemos la cruz blanca arriba buscamos la esquina blanca que hemos sacado hasta acá subimos guardamos volvemos y volvemos perfecto ahora nos falta uno un último paso más a ver buscamos una ficha que no tenga amarillo tiene amarillo si no nos sirve 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 entonces no hay ninguna ficha que nos sirva para colocar acá abajo entonces la ficha que nos falta está acá abajo en este caso está acá si se dan cuenta ya está puesta en su lugar correcto pero está mal posicionada ven está al revés en este caso lo que vamos a hacer acá vamos a sacar miren para sacar las fichas es sacamos en este caso por izquierda y vamos a colocar por 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 derecha todo es con la esquina blanca todo es con la esquina blanca no no hizo nada la vuelta a colocar nomas entonces la sacamos en este caso por izquierda por izquierda por izquierda la sacamos por izquierda y la colocamos por derecha por derecha creo que no quedó muy claro esa parte no después voy a explicarlo ok ahora sí ya está alineada es color de arriba naranja también por casualidad las cuatro lados del segundo piso van ahí por lado izquierdo entonces techo lado opuesto sube lado donde va a ir vuelve vuelve colocamos esquina subimos guardamos volvemos volvemos ok ahora vamos a hacer un repaso de esto ok es nuevo ya bueno buscamos solamente lo que he hecho es sacar todo sacar todo la parte del segundo piso ok busquemos una ficha que no tenga amarillo arriba esta por ejemplo azul con color rojo vamos a alinear azul con azul aquí arriba color rojo entonces va a ir al lado izquierdo va a ir al lado izquierdo o al lado derecho en este caso va al lado derecho como va a la derecha el techo va al lado opuesto entonces izquierda donde va a ir sube ahora volvemos y volvemos igual sacamos una esquina volvemos a por sus esquinas ubicamos la esquina blanca que hemos sacado subimos guardamos volvemos y volvemos siguiente esta por ejemplo de acá que es naranja un verde entonces primero alineamos donde va a ir a la izquierda entonces el techo del lado opuesto donde va a ir sube volvemos y volvemos sacamos la esquina volvemos al paso de esquinas subimos la esquina blanca guardamos volvemos y volvemos siguiente esta que no tiene amarillo con que es con rojo alineamos verde donde va a ir izquierda derecha izquierda o derecha en este caso va a la derecha entonces si la ficha va a la derecha el techo va al lado opuesto donde va a ir sube volvemos y volvemos sacamos la esquina blanca vamos al paso de esquinas subimos guardamos volvemos y volvemos siguiente amarillo no nos sirve amarillo no nos sirve amarillo no nos sirve no tiene amarillo si nos sirve que es azul con naranja entonces alineamos donde va al lado izquierdo entonces techo va al lado derecho subimos el lado donde va a ir volvemos y volvemos ahora regresamos al lado a la ubicación de esquinas subesquina blanca guardamos volvemos y volvemos así acabamos de hacer el segundo piso ok el paso el caso anterior que nos que me tocó ok después de tocar de una esquina en su sitio mal ubicada que es lo que tenemos que hacer en ese caso creo que no lo explique muy bien es tenemos que secarlo entonces que hacemos vamos a imaginarnos que esta ficha por ejemplo esta va a ir a nuestro a este lado que en este caso es el lado izquierdo se va a ir al lado izquierdo entonces imaginemos que esta ficha de acá entonces el techo al lado opuesto donde va a ir subimos volvemos y volvemos sacamos una esquina la colocamos subimos esquina guardamos volvemos y volvemos así sacamos las fichas ok imaginemos que ahora que esta esta mal ubicada esta y entonces vamos a imaginar que esta de acá va a ir acá esta de acá si esta va a ir acá entonces techo al lado opuesto donde va a ir sube volvemos y volvemos sacamos esquina subimos guardamos volvemos y volvemos esto es en el caso que una de las uno de los lados que nos falta este aquí abajo para poder sacarlo sin inflamar todo ok bueno este es el final del tercer video la 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 la